Gracias. 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 Director. Gracias. Yes sir. Director. 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 Next Subject to the shortly, es speed of sound or velocity of sound in gases medium velocity of sound in gases ok velocity of sound in gases suppose it is a gas consider it is a molecule okay 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 consider it okay it 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 Ahora cuando hay gas, ¿qué es lo que hicimos? ¿Se conocemos sobre el caloría? ¿Se conocemos sobre el caloría? Hemos visto en la caloría de la caloría de la caloría de la caloría. ¿C? 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 es y 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es eso? 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 y 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